¡Hola! ¿Nos vamos a dar un paseo? ¡Sí! ¡Pero espera! ¡Me falta un abuso! ¡Ahora sí! ¡Ya podemos salir! Es importante para protegerte a ti y a los demás. ¡Póntela! ¡Hola! Es muy importante que cuando salgamos a la calle nos pongamos la mascarilla. ¡Póntela! ¡Póntela! ¡Volverá pronto al parque con sus amigos! ¡Protegerte con la mascarilla! ¡Le puede ayudar! ¡Sentirse solidario con otros niños! ¡Saber que muy pronto a este virus le vamos a ganar! ¡Póntela, por favor! ¡Le protegerás! ¡Póntela, por favor! ¡Tienes que ayudar! ¡Póntela, por favor! ¡Vamos a ganar! ¡Póntela, por favor! No, 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 no... ¡Póntela, por favor! ¡Hola a todos! Soy Daniel San, temporista profesional, y este mensaje es para la plataforma Utebol Recipil. Haz como yo y póntela. ¡No te olvides! ¡Cántela!